¡Suscríbete al canal! Carita de ángel, sonrisa de cristal Carita de ángel, quisiera adivinar ¿Cómo es que haces tú para lograr que el mundo gire al ritmo de tu corazón? No te imaginas cuánto es que te quiero yo Carita de ángel 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 Gracias por su dinero, señor Albano, agradezco por el resto de la vida. ¿Puedo descontar el próximo salario? No hay ningún inconveniente, Rodri. A pesar de estar a poco tiempo trabajando aquí, usted ha demostrado ser un excelente empleado. Atelier de artes gráficas. Sí, él trabaja aquí. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? Sí, escuché muy bien. Rodrigo Pérez es un marginal. Estuvo en un chadrez por falsificación de dinero. Él no es confiado. Sí, sí. Entiendo. Porque me escondeó y es un ex-presidiario, Rodri. Señor Albano, yo solo no dije antes por miedo de perder este empleo, pero puedo jurar por mis hijos que me indireiteí. Ahora soy un hombre de bien. Desculpa, Rodrigo. Estoy muy arrepentido. Estoy muy arrepentido. ¿Qué está diciendo? 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 No, 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 mamá, eso no. Ay, filho. No quiero que diga nada para mi padre. Mi hija sue con un vestido blanco. Y va a tener. Pero voy a arcar con los gastos. A lo que sea. A señora no puede hacer eso con mi querida babizinha. Reconheço que es una medida drástica y lamentable. Pero durante todo el año escolar, Barbara hizo varias brincadeiras muy pesadas para Dulce María. Suas tracciones ya pasaron de los límites. Y muchas de ellas trajeron como consecuencia problemas bastante serios. Pero, reverenda... Nas aciones de su sobrina neta, existe má fe y maldad. A señora tiene razón, reverenda. Yo ya había dicho eso a mi madre. Ella no solo apoyó a Barbara, como también esconde todos sus malos actos. Gracias, reverenda. Com licencia, reverenda. Acabou de llegar a Dona Cecilia com Dulce María e a Dona Stefania. Dice que estoy ocupada. Ya, pero insisten en ser recibidas. Saben que a señora está con Barbara y sus familiares. Y justamente por eso quieren entrar. Entonces, que entran. Entran, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Esta es Ateneia, que es la fila de la señora Bezerra. Hola, señora Bezerra. Es posible que a minha babizinha tenha exagerado na piadinha que fez com a sua filha. Mas a reverenda não quer que o meu amor faça a primeira comunhão com as outras colegas dela. Agora, a babizinha será alvo de piada e gozação de todas as amigas. Pois nós viemos justamente para isso. Reverenda, para me vingar da brincadeira da Santa Laborina, eu fiz a brincadeira da Santa Siforosa e a sua caricatura. Por Deus, castiga-me, mas suspende esse castigo da Bárbara. Pode me explicar o que significa isso? Desde o primeiro momento em que o vi roubou meu coração e... Desde então não há um momento na vida que não pense em você. Sua admiradora secreta. Mas isso não é tudo. Nesta carta que chegou anônima lá em casa, a admiradora secreta quer me ver às oito da noite em um bar. Mas essa mulher está muito enganada se pensa que eu vou lá. É melhor você ir a esse bar, Luciano. Eu não vou mesmo. Se a Cecília descobrisse... Mas exatamente para acabar com essa palhaçada que tem que enfrentar essa admiradora. Ou, do contrário, ela pode aparecer na frente da Cecília. E as coisas se complicariam mais. Muito mais. Eu não tinha pensado nisso. Essa mulher sabe onde eu trabalho. Conhece minha casa e o meu carro. Eu não quero imaginar o que aconteceria se essa demente tivesse um encontro com a Cecília. Para você, divórcio, claro. Obrigada, Papai do Céu. O senhor perdoa, ela ainda é uma criança. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela minha primeira comunhão. Se quiser, pode escrever uma cartinha de amor para o Marcos. Santa! É, vai ser santa chata bendita. ¿Puedo ir con tanta pressa? Está con pinta aquí a te procurar, primo. ¿Entonces pensaste mejor, Rodrigo? ¿Va entrar en un negocio? ¿Y lo haría que hacer? ¿Vas conoce todo el movimiento de la firma y el atelier de artes gráficas? Dice ahí cuando llegue a la camioneta con dinero y pronto. ¿Puedo ir con una planta para saber exactamente dónde estacionar? ¿Es importante que todo se vaya bien? Y para ver que somos amigos, vamos dividir la grana en tres partes iguales. No, yo solo quiero mil platos para la primera comunión de mi hija. No, no, no. ¿Vale que hacer algo? ¡Puedo enseñarte a alguien! ¿Para quién, Tia Peruca? ¿Para quién? ¡Vocé va a ver ahora! ¡Oí Dulce María! ¿Quién es usted? Soy la admiradora secreta del padre. Ahora, a pesar de mi papito ser una divina, él no puede tener admiradoras secretas. Porque mi mamá es muy chúmeta. ¡Vá embora de aquí, admiradora secreta! ¡Saya! ¡Vá embora! ¡Yo ya dije! ¡Soy tú! ¡Que soy louco! ¿Tú qué estás riendo, Toto Lina? ¿Tú qué estás riendo? ¡Y saí antes que mi mamá y Ceci llegue y veja usted! ¡No Rinaldi, Tia! ¡Dice para esta mujer ir embora! ¡Bonequinha, eso no puedo pedir! ¿Por qué no? Porque yo soy su madre. ¡Mía nuestra! ¡Hoy mismo termino con la farsa de esta mujer! Por favor, Gloria, antes de salir, ligue para mi casa. Y diga a mi esposa que voy a llegar más tarde. ¡Sí, señor! ¡Hasta la mañana! ¡Buenos días, doctor! ¡E este es mi plana, mi hija! Esta noche tengo un encuentro secreto con su padre. ¡Que idea más manera que usted tuvo, madre! ¡Y gracias a este disfarce, Cecilia va a comprovar lo que es amada por su padre! ¡Mas mamá, él te ama mucho, mucho! ¡También creo! ¡Mas para acabar con ese ciúme que yo siento, yo necesito comprovar eso! ¡Com licencia! ¡Patrón! ¡Quieres decir, admiradora secreta! ¡Gloria ligó! ¡Para avisar que el patrón va a llegar un poco tarde! ¡Adiós! ¡No se apressar, Cecilia! ¡Un poco de espera! ¡No va a hacer mal! ¡Ay! ¡Yo ya voy, filha! ¡Me deseje buena suerte! ¡Muá, mucha suerte, mamá! ¡Tengo que cruzar los dedos, mi amorzinho! ¡Depende, dê ese encuentro que a Cecilia deje de lado para siempre un ciúme! ¡Y confie plenamente en su padre! ¡Quer decir que ella va a dejar de ser ciúmeta! ¡Es eso ahí, bonequinha! ¡Ah, entonces! ¡No tenemos que cruzar solo los dedos, tía! ¡También vamos cruzar los brazos y las piernas! ¡Ah! ¡No tenemos que cruzar los brazos y las piernas! ¡Preciso hablar con el señor, padre Gabriel! ¡Es el único que puede dar un consuelo para mi alma atormentada! ¡Cuál el problema, chico! ¡Por qué está tan agoniado! ¡Ah, el señor sabe que hace tiempo, gracias a su hermano, ¡Fiquei en libertad! ¡Y procuré mucho acima de todas las cosas, refazer mi vida! ¡Ah, ya sé, me alegro mucho por eso! ¡Mas yo ya no puedo! ¡No puedo continuar siendo bueno, padre! ¡Yo estoy aquí porque... ¡Preciso desafogar mi consciencia! ¡No que está hablando! ¡Sua familia está bien? ¡De lo que se puede estar dentro de la pobreza! ¡Gracias al señor Luciano! ¡Mua hija está internada en un colégio de meninas ricas! ¡Es un gran alivio para mí! ¡Pelo menos! ¡Muy a Joana es feliz! ¡Atrás de los muros de este colégio! ¡Ela ignora la crueldad del mundo! ¡Ah, entonces, ¿qué fue que lo dejó tan desesperado? ¡Por qué dice que no puede continuar siendo bueno! ¡Acabe de perder mi empleo, padre! ¡Atrás de mi empleo, padre! ¡Un trabajo que me costó tanto esfuerzo para conseguir! ¡No hay que contratar un detento! ¡No hay que contratar un detento! ¡A cada lugar que me aceptan, en poco tiempo terminan me demitiendo! ¡Ahora, en el colegio, están preparando los alumnos para la primera comunión! ¡Ahora, en el colegio, están preparando los alumnos para la primera comunión! ¡Ahora, en el colegio, están preparando los alumnos para la primera comunión! ¡Por eso, no hay otra salida, si no... ¡Se no robar! ¡Ahora, en el colegio, están preparando la primera comunión! ¡Já puedo hacer la primera comunión con ustedes! ¡Porque a reverenda suspendeu mi castigo! ¡Eso fue gracias a Dulce María que dijo a su favor! ¡Cosa que usted, Bárbara, nunca hizo por ella! ¡Es, tengo que reconocer que a Dulce María fue muy legal conmigo! ¡Vocí tiene que tocar que a Dulce María es una gran amiga! ¡Yo todas las noches sonho de tan emocionada que estoy! ¡Soy con nuestra primera super comunión! Yo también sueño con este día, y a pesar de mi mamá estar en el cielo, este día ella va a estar junto de mí. Eso yo escucho de Dulce María y también de mi padre. No me resta otra salida para conseguir el dinero para la primera comunión de mi hija, Padre Gabriel. Infelizmente, mi pasado me persegue. Pero, hijo... Dios no puede condenar un hombre que roba para comprar para la hija un vestido para ella hacer la primera comunión. Sob ningún pretexto puede volver a ser marginal, Rodrigo. Podría caer nuevamente en las manos de la justicia. Y ahí sí, crearía la desgracia de su hija. Quisiera ser honesto. Y la vida es que no me deja. Por favor, padre. Me absolva antes de cometer este crimen. No, Rodrigo. No puedo transformar Dios en un cúmplice de un error que usted está a punto de cometer. Hola. Soy su admiradora, se creer. No me convida para sentar en su mesa, Luciano. Sente-se. Vamos terminar com isso o mais rápido possível. Tengo que voltar para mi casa. Mi familia me espera. Sua esposa, ¿la sabe que usted vino aquí? No. Pero esconder esto no es ningún crimen. Yo vine aquí solo para decir para usted sumir de mi vida, señor. Soy un hombre muy bien casado. Y no me interesa tener aventuras. Y además de eso, tengo dos hijos maravillosos. Y una esposa que yo adoro. ¿Vocí está diciendo la verdad? No tengo por qué mentir. Mi familia es el más sagrado en mi vida. Yo no sé cuál es su juego. Yo no le doy motivos para me procurar. Yo exijo que me diga lo que quer. Porque no pretendo ficar perdiendo tiempo. ¿De qué está riendo? Yo no hice ninguna piada. Ah, Luciano, Luciano. La verdad, me divierte mucho lo que usted dice. Pues yo no achei nada divertido en usted. Entonces termina logo con esto de una vez. ¿Qué va a ser este encuentro de mi papito con la Sissy, Mãesina? Ella se arrumó diferente, pero estaba muy bonita. ¿Y si un papito da una cantada en ella pensando que es otra mujer? Ella puede quedar muy chateada. No tengo miedo, hija. Él se ama. Es, pero hay personas que dejaron de se amar. Y eso es muy triste. Por ejemplo, yo nunca podría dejar de amar usted. No, ni yo a usted. Pero para los adultos, los sueños son pequeñas ciladas del corazón. Ah, mi corazón nunca va a me enganar, Mãesina. Este juego inventado por Cecilia es una amostra de amor. Ella quiere dejar de lado la sombra de los sueños. Estos sueños que la atormentan a tanto tiempo. Descansa tranquila, mi cariña de anjo. Y en la vida de sus padres, la sombra del sueño no volverá a aparecer. Me desculpe, pero ya cansé de este juego. Quiero que le dices claramente. ¿No me ofrece un gringo? Sé que voy a parecer bruto y grosero, pero no pretendo beber nada con usted. Ya dije que están me esperando. ¿Prefiere estar en casa con la esposa y tener una conversación interesante conmigo? Yo voy a responder con toda franquiza. Y mi intención no es ofender a usted. Pero los momentos más felices de mi vida son al lado de mi mujer. ¿Está hablando serio? Esta voz... ¿Qué tiene mi voz? Es la voz de... La voz de la mujer que te ama. Cecilia, mi amor, mas... Esa o yo. ¿Para qué es eso? ¿Cuál es el motivo de todo esto? ¿Está brincando conmigo? No, Luciano. Hoy me hizo sentir la mujer más feliz de la terza. Mi suena absurdo terminó para siempre. Nunca más voy a dudar de ti, mi amor. Mi amor. A Dona Cecilia acabou siendo una gran revelación. Aposto que cuando su Luciano la vio, el cayó para atrás. Nunca imaginei que a Cecilia tivesse esa coragem. Cecilia acabó entendiendo que ese ciúme de Luciano es exagerado. Y el mejor de todo lo que sucedió es que ella está decidida a cortar, por la raíz, ese ciúme que tanto atormenta. Es para la una, ¿qué tal? Casa de la familia Larios. Onde una escura nuven de ciúme... ...dará lugar al brilhante sol del amor y del confianza. Si, Sylvester. Yo tengo excelentes noticias para todos ustedes. ¿Es el patrón? Yo. Estamos ansiosos por noticias, Luciano. El encuentro con mi admiradora secreta fue maravilloso, Noel. Luciano dijo que el encuentro con Cecilia no podía ser mejor. Quiero más detalles, Luciano. Cecilia y yo vamos danzar en el mismo lugar donde fuimos por primera vez. Divirtan-se mucho. Tienes. La estrategia de Cecilia tuvo un final muy feliz. Yo me acordei con el teléfono. ¿Quién era? ¿Qué? Buenas noticias, bonequinha. Seus papitos van danzar para festejar el gran amor que senten un por el otro. Que bueno, Tietchan. Yo chamei con mi amandina y ella me dice que a Cecilia no iba a ser ciumenta. Con licencia. Pouco a poco cada problema va se resolviendo felizmente. Buenas noches. Lamento llegar a esta hora con noticias poco agradables. ¿Quién es problema? Rodrigo fue a la iglesia y estaba desesperado. ¿Va conmigo?